Mire, yo creo que toda la operación que se está desarrollando en Ucrania respecto a la agresión por parte de Rusia es una operación que se está coordinando con todos nuestros socios, con todos nuestros aliados y siempre bajo el paraguas de una operación que coordina y que lidera la OTAN. Y es en ese contexto en el que se toman todas las decisiones. Nosotros, por supuesto, esa es la voluntad del Gobierno y la decisión del Gobierno, estaremos con nuestros socios de la OTAN, de la Unión Europea, porque la unidad aquí es lo que da fortaleza precisamente a la respuesta que da la Unión Europea. Sobre detalles más concretos, pues me remito a las palabras de la ministra de Defensa y a lo que pueda explicar la ministra Robles. Y, por otro lado, yo respeto profundamente las opiniones de todos los grupos políticos, de la Cámara, de todas las formaciones. Son absolutamente legítimas, pero la posición del Gobierno es una posición de trabajar de manera unívoca por una operación para evitar esa agresión de Rusia a Ucrania y porque sea una respuesta unitaria de todos los aliados de la OTAN y de todos los aliados de la Unión Europea. Y mi pregunta sería otra. Mi pregunta es si Putin no hubiera recibido una respuesta tan contundente, tan unitaria de la Unión Europea y de la OTAN, ¿se hubiera conformado con invadir solo Ucrania? Esa es la pregunta. Nuestra libertad y nuestra seguridad está también en juego en Ucrania.